¡Hola amigos! ¿Qué tal? Pues dijimos que íbamos a hacer una meditación, entonces bueno, vamos a esperar si van a venir a meditación o no, ¿cómo han estado? ¿Qué tal? Pues hoy tuvimos clase de Tai Chi en la mañana y chicos, y ahorita, bueno, esperemos que sí haya clase de meditación. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, sí, hoy, pero es meditación para todos, o sea, no es la clase de meditación. Si es que ya me están preguntando que si es la clase de meditación, les digo, sí, pero para todos. No, es la clase que doy regularmente, que bueno, esa es un curso que estamos dando de meditación los martes. Bueno, pues, a ver, ¿todos listos para meditar? Muy bien. Bueno, estamos viviendo tiempos, algo... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dafne? ¿Qué tal? Bienvenida, qué gusto verte por acá. Estamos viviendo tiempos complejos, algo en donde nos pone a prueba que tanto queremos a los otros, qué tanto nos queremos a nosotros, qué tanto podemos mantener la calma en momentos como estos. Yo creo que en la medida que nosotros logremos tener una alta vibración, que es en amor, en paz, en alegría, estos momentos pasan mucho más rápido. Además, no tenemos por qué preocuparnos por estar encerrados, si es que queremos, porque definitivamente podemos aprovechar el tiempo para hacer muchas otras cosas. Y bueno, los que estamos dando clases todo el día, ni encerrados tenemos tiempo, ¿no? Pero bueno, ya uno se hace ahí huequitos para poder compartir algunas meditaciones y algunas cosas. En esta ocasión yo quiero regalarles esta meditación que les va a ayudar mucho para nutrir su energía. Y cuando hablamos de energía, hablamos de lo que... En India, cuando hablamos de sistemas hindúes, se dice prana. En sistemas chinos decimos chi. En sistemas japoneses dicen ki. Esto habla acerca de una energía que nos rodea y que nutre de vida todo. Incluso, pues podríamos decir que es la constructora de toda esta realidad. De lo animado y lo inanimado. Entonces, bueno, cuando hablamos de chi en el cuerpo, estamos hablando también de lo que viene en tu sangre. En tu sangre hay energía que es llevada también por tus pensamientos. Entonces, por eso es que tenemos que elevar nuestra frecuencia y pensar positivo. Pensar todo hermoso, en mucho amor, dar muchísimo amor en estos momentos, alegría, iluminar, tener raciocinio. Uno, cada quien, pensar en todo lo que está haciendo, que sea adecuado. Realmente, a lo mejor el bichillo ese que dicen que anda por ahí, no nos hace daño a nosotros. Pero pues tenemos que ver, pues si seguimos saliendo y todo esto, a lo mejor nos vamos a tardar más en que nos levanten las cuarentenas. Y sinceramente, yo creo que por una cuestión de cuidar a los más débiles, por ejemplo, en mi caso yo tengo una hijita que padece del corazón, entonces a mí no me gustaría que por alguna situación a mí me pegaran eso y yo, que la cuido a veces, se lo pasara, ¿no? Entonces, sinceramente, yo sí me encerré, porque aunque yo sé que en un momento dado, tanto ella como cualquiera de las personas que estamos cerca o yo misma podemos perder la vida, el caso no es ese, sino más bien cuidarla y cuidar a los que amamos. Solamente por el hecho de que conserven más tiempo su vida, ¿no? Por el hecho del amor, de mantenerlos con bienestar, porque finalmente amar es cuidar. Entonces, por eso, por amor, vamos a cuidar a los otros y vamos a cuidarnos nosotros. Ya si nos da, bueno, no panicarse, nada más estar relajados y mantenerse en vibraciones positivas para que esto, pues, no nos haga mella y sea solamente una situación que pasa ahora, porque, pues, este bicho ya llegó para quedarse en la humanidad. No es como que, ay, ya lo quitamos y desapareció. No, o sea, este bicho va a seguir por siempre, así que tenemos que aprender a vivir con él y sin pánico. Más bien, aprender a que si vibramos positivamente en amor, si nos cuidamos, y mantenemos la higiene, pues, esto va a pasar y luego va a venir otra vez y así, pero, pues, lo mejor es reforzar nuestro sistema inmunológico y qué mejor que relajándonos. Entonces, pues, vamos a empezar con la meditación del día de hoy, ¿ok? Entonces, les voy a hablar un poco de la respiración. La respiración que vamos a hacer es una respiración taoísta. Esto es, vamos a inhalar y a exhalar, pero cuando los taoístas decimos que vamos a inhalar, realmente lo que estamos haciendo es, a través del aire y de todo lo que nos rodea, entra a nuestro cuerpo, ese prana o chi o energía, entra hasta, no es debajo del ombligo, lo que se llama primer tantien, es un centro energético que corresponde al segundo chakra hindú y que está debajo del ombligo. En ese centro energético vamos a guardar esa energía que entra del aire y desde ese centro energético vamos a visualizar cómo se mezcla con toda la energía que no necesitamos, que ya está añeja en nosotros y va a salir y luego metemos aire nuevo y luego lo mezclamos y sale el aire viejo. Y luego metemos aire nuevo, lo mezclamos y sale el aire viejo. Esto vamos a hacerlo visualizando. Entonces, llevamos el aire hacia debajo del ombligo, al segundo chakra o tantien y de ahí, al mezclarlo, sale todas las toxinas, todo lo que ya no necesitamos y lo sacamos, ¿ok? Entonces va a ser inhalar y exhalar, va a ser uno, inhalar y exhalar va a ser dos. Antes de meditar siempre tenemos que purgar nuestras emociones, ya que todo el día pues tuvimos muchas cosas que pensar y muchas cosas que nos pasaron y a lo mejor todo fue muy bonito, ¿no? Como en mi caso. Que tuve muchas clases, gracias a Dios, y la pasé muy bonito. Estuve leyendo y cocinando y haciendo muchas cosas muy lindas. A lo mejor tu vida fue linda, pero pues de todas maneras es mejor que limpiemos nuestras emociones. Y si tu día no fue tan lindo, entonces también hay que limpiar emociones, ¿ok? Entonces, primero vamos a rugir. Con el rugido vamos a sacar esas emociones que no queremos dentro de nosotros. Entonces, inhalamos y cuando rugimos hacemos así como garritas, ¿ok? Inhalo, así, siete veces. Empezamos, a ver, conmigo. Inhalo, 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 inhalo. Último, inhalo, muy bien. Ahora vamos a gritar. Inhalo. Tápate la boca para que no asustes a tus vecinos. Inhalo. Último, inhalo. Muy bien, ahora suspira. Inhala. Inhalo. 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 Muy bien. Siguiente. Vamos a sacar casi todo el aire del pulmón, no todo, porque una vez yo lo iba a sacar todo y ya me estaba ahogando. Entonces, no lo saques todo, pero casi, ¿ok? Entonces, empezamos. Inhalo. 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 Vamos a cantar OM. Ponemos nuestras manos así, al frente de nuestro corazón y cantamos OM. Inhalo. OM Inhalo. OM Inhalo. OM Inhalo. OM Inhalo. OM Último, inhalo. OM Suelto. Muy bien, siguiente. Vamos a observar nuestra respiración. Para poder hacer nuestro ejercicio tenemos que saber cómo respirar y entonces pon tu mano aquí en el pecho y observa cómo respiras hasta el pecho. No metas más aire que hasta el pecho. Pon incluso aquí tu mano. Vamos. Inhalamos. ¿Viste? ¿Qué se siente? Se siente como un... como si fuera una... como respiración de moribundo, ¿no? Como ansiedad. Entonces ahora pon tus manos en el... en los costados, en las costillas. Y ahora respira hasta la costilla, no más allá de la costilla. A ver, respira. ¿Viste? Se siente mejor, pero todavía no terminamos como de respirar completo. Bueno, la primera respiración la hacemos cuando ya estamos muriendo o cuando estamos bien ansiosos o cuando tenemos problemas o cuando tenemos una situación de estrés. respiramos así. Ajá. 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 Cuando tenemos una situación de que estamos así como con un... muy valientes o como que vamos a enfrentar algo, entonces respiramos hasta aquí. Ajá. Ajá. Y luego, cuando nosotros vamos a respirar para relajarnos, entonces vamos a hacer esta siguiente respiración. observa. Observa. Vamos a inhalar. Vamos a inhalar hasta abajo, hasta donde se infle tu estomaguito y luego exhalamos, ¿ok? Pon tu mano incluso en el estómago. Entonces empezamos. Inhalo. Y exhalo. Inhala. 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 Inhala hasta abajo del estómago. Inhala. 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 Exhala. Viste. ¿Cómo se siente esa respiración? Se siente un poco mejor, ¿no? Esa respiración la hacemos para relajarnos profundamente. Es la que se usa cuando queremos estar tan relajados como si fuéramos hippies. Así, súper relax, súper relax. Entonces, ahora vamos a observar otro tipo de respiración. Esta respiración nos va a ayudar mucho a relajar nuestro cerebro y a relajar, sobre todo, nuestro nervio bajo. Entonces, vamos a inhalar en cuatro tiempos y vamos a exhalar en siete. Bueno, antes, vamos a inhalar en cuatro tiempos. Vamos a conservar el aire ahí seis tiempos y vamos a exhalar en siete tiempos. Entonces, empezamos. Inhalo, mantengo el aire, exhalo, inhalo, mantengo el aire, exhalo. Inhalo, inhalo, mantengo el aire, exhalo. Nuevamente, inhalo, mantengo el aire, exhalo. Muy bien, perfecto. Como ves, esta respiración relaja bastante. Cuando hacemos nuestra exhalación mucho más profunda que nuestra inhalación, nuestro cerebro automáticamente entra como en un estado de relax y eso hace que todo nuestro cuerpo se relaje. Bueno, vamos entonces a entrar en la respiración taoísta. Este es un tipo de respiración. Hay muchas respiraciones taoístas, pero esta la vamos a usar para meditar. ¿Qué tenemos que hacer? Inhalamos hacia tantien, es decir, debajo del ombligo al segundo chakra. O si no sabes qué es el segundo chakra o tantien, entonces tú piensa debajo de tu ombligo como tres, cuatro dedos, piensa que ahí va el aire y de ahí limpia, se mezcla con el aire que ya está ahí y sale ese aire viejo. Y entra aire nuevo, se mezcla y sale aire nuevo. Entonces, inhalamos hacia tantien, hacia debajo del ombligo. Mezclamos, exhalamos, sacamos todo el aire viejo, el aire que sale con toxinas. Inhalamos aire, exhalamos el aire con toxinas. Inhalamos nuevo aire, exhalamos aire con toxinas. ¿Ok? Ya lo hicimos. Ahora vamos a inhalar y exhalar. Así como lo hicimos, inhalar, mezclamos, exhalamos, lo que ya no necesitamos. Entonces, el punto es, inhalamos, mezclamos y exhalamos es uno. Inhalamos, mezclamos, exhalamos es dos y así sucesivamente. Vamos a estar así como por diez minutos. Lo ideal sería que contaras hasta quinientos. Eso sería así como maravilloso. Si lo logras hacer, hazlo y vas a ver cómo obtienes una nueva energía. Esta meditación lo que hace es que te permite estar en el aquí y ahora totalmente en relajación. Que eso es lo que pretendemos hacer. Que aunque tú estés haciendo lo que estés haciendo en tu día a día, estés completamente relajado, relajada. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Inhalamos. Exhalamos. Uno. Comienza a contar en tu propio ritmo. Yo ya no voy a contar, solo voy a hacer la respiración. ¿Ok? Empezamos. Comienza a contar, solo voy a contar, solo voy a contar. Tienes. Comienza a contar, solo voy a contar. Cienes. Cuagar. Comienza a contar. Gracias. 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 Inhala profundo. Exhala. Y suelta. Muy bien. Bueno, pues esta meditación la puedes acompañar después de esto con visualizar energía positiva que te rodea. Imagina un aura rosa, una energía rosa que te rodea. Imagina que eres protegido, protegida por una esfera de luz color rosa. Dentro de esa esfera de luz, una luz blanca, purifica cada célula de tu cuerpo. Observa como se llena de luz cada célula de tu cuerpo. Observa como se llena de luz cada célula de tu cuerpo. Y ahora aplica la no mente, si viene un pensamiento déjalo ir como una nube. no mente, no acción inhala profundo exhala y suelta bueno, pues vamos a cerrar Namaste Sheshe gracias desde mi corazón desde lo más profundo de mi corazón muchas gracias por estar por ser y por meditar espero que les sirva mucho esta meditación, no la voy a dejar colgada, para que así podamos asistir el miércoles y así cada lunes y miércoles en la noche a las 9 y media vamos a estar teniendo diferentes tipos de meditación a lo mejor algunos los vamos a repetir para que estemos muy bien ok bueno, les envío un abrazo enorme, enorme, enorme con mucho amor mucho cariño con mucha luz y pues que todo en sus vidas vaya muy bonito recuerden visualizar cosas hermosas porque nosotros creamos nuestra realidad todo esto es luz y en la medida que tú lo creas ahora sí que lo creas es decir si tú lo crees lo creas ok cuídate mucho te envío un besito chau 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 gracias gracias a todos por ser y estar gracias por acompañarnos aquí todos buenas noches fai u tal cazán broken Gracias.